En agosto estamos de aniversario y queremos celebrarlo con grandes descuentos. Oriflán, 57 años realzando tu belleza. Perfume Whisper of Me, un eau de perfume que te llena de lado más sensual con un aroma floral amaderado. No Beige Plus nos trae dos nuevos productos. Las cápsulas restauradoras con aceites naturales y la mascarilla revitalizante intensiva Acción Nochi. Ambas con un 40% de descuento por nuestro aniversario. La barra multipropósito Face Stealer en dos nuevos tonos. Son espectaculares. El shampoo protector de color es el nuevo integrante de la línea de Duology. Sin sulfatos, ni parabenos, ni cilijona. Vas a amarlo. ¿Te gustaría obsequiar un fabuloso trío de cremas para manos? Te traemos esta excelente opción para regalar a tu persona favorita. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Complementalo con nuestro bolso Brush On. Y para finalizar este mes de aniversario, nuestro catálogo trae para ti los nuevos labiales Jordani Gold Lip Elixir. Labiales intransferibles. Vas a amar estos labiales icónicos. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo. Lentes de sol para proteger tus ojos con estilo.